María Ángeles Martínez ha agradecido a los responsables, trabajadores y voluntarios del hogar Gerasa el trabajo que ellos realizan aquí, reseñando que el equipo de gobierno conoce la labor que realiza el centro de Gerasa. Martínez manifestó la voluntad del Ejecutivo local para estar siempre a disposición de lo que requiera la entidad. Por tanto, yo le hago entrega a San Carmen de ese cheque, o la representación de ese cheque y ese dinero que se ha recaudado. Así que creo que se me dice un aplauso. También decir que aparte de esa actividad del teatro, se han tenido otras actividades aquí durante las Navidades y una de ellas hoy es la convivencia, que la hemos tenido que atrasar a este día por el tema de, y lo digo en recuerdo, de Sor Ángela, que siempre estaba aquí con nosotros también en estos días y hay que recordarla con cariño porque ha estado siempre también al pie del cañón. La Delegada Municipal de Salud entregó también una placa de agradecimiento al Grupo de Teatro de la Asociación de Vecinos García Gutiérrez, así como al coro del Centro de Mayores San Antonio, que han actuado esta mañana en la Jornada de Convivencia de Gerasa. Nosotros estamos muy agradecidos a Chiclana y a Cádiz en su provincia porque la gente son muy generosas con nosotros. Es decir, que yo es el primer año que paso aquí y la verdad veo que no se olvida de nuestra casa, de la casa de Gerasa. Y entonces darle gracias al pueblo de Chiclana porque son muy solidarios. Yo estas Navidades lo he comprobado en mi misma casa. Es decir, que he visto que se vuelcan la gente con Gerasa y agradecido al pueblo de Chiclana y su provincia. La Asociación Gerasa nació en 1994 a iniciativa de profesionales de la sanidad de las provincias de Cádiz y Sevilla. Desde octubre de 1996 cuenta con este hogar en Chiclana, en el que actualmente se atiende a casi 30 enfermos de sida y que dirigen las hijas de la caridad. Durante estos 19 años en la localidad han sido más de 450 las personas atendidas en el centro.